Les voy a contar ahora la historia de un viaje de egresados que rompió todos los límites. Un viaje de egresados muy particular y muy especial y muy esperado sobre todo. Porque la promoción 2023 del Colegio Divina Providencia de la Ciudad de Córdoba, que es un colegio para estudiantes con discapacidades leves a moderadas, esta promo que están viendo en las imágenes se ha convertido en la primera promo de esta institución en realizar tan ansiado viaje de egresados a Bariloche. Es una institución que tiene más de 30 años de historia, pero bueno, nunca se había podido realizar este viaje de egresados. Y ahora, por iniciativa de Ruth, que ahora lo vamos a conocer, por iniciativa también de su papá y de toda la familia, pasaron unos días hermosísimos como los estamos viendo en Bariloche. Así que vamos a conocer a Ruth del Río, a su papá Rubén, que son los pioneros de esta hermosa iniciativa. ¿Cómo están los dos? Hola Ruth, hola Rubén. Hola, bienvenido. Hola, buen día, ¿cómo les va? Gracias por contactarse con nosotros. No, buen día a ustedes también. Che, qué lindo lo han pasado en ese viaje, Ruth, por favor. Estoy viendo algunas imágenes ahí. Estuvo buenísimo, ¿no? Sí, re lindo. La pasamos re bien. Y muy esperado, ¿no? Ese viaje. Sí. Bueno, quiero que me cuenten, porque esta escuela tiene 30 años de trayectoria, por lo menos me van a decir si no me equivoco, y nunca habían realizado un viaje de egresados. ¿Por qué, Rubén? ¿Qué pasaba? ¿Económico? Así es, y distintos factores. 30 años cumplió, si no me equivoco, en el 2022, o este año, no lo recuerdo, no importa. Hay dos factores fundamentales que para mí el principal no tiene que ver con el económico, sino con la dificultad que tenemos todos los papás o aquellos padres que transitamos la discapacidad muy cercana, que en este caso de nuestros hijos, siempre nos cuesta muchísimo poder soltarlos, poder creer que ellos pueden valerse por sí mismos sin estar nosotros detrás. Yo creo que ese es el primer obstáculo. Y el segundo, que queda bastante lejos, es la cuestión económica, que también influye, pero no es lo principal en estos casos. Y este viaje, Rubén, rompió todas las barreras, ¿no? Y superó las expectativas. Ampliamente superó las expectativas, ampliamente, ampliamente superó las expectativas, porque la verdad que uno que ya tuvimos la suerte de poder acompañarlo y poder ver en vivo y en carne propia cómo se han manejado ellos solos, pero absolutamente solos, de la manera que se protegían uno con el otro a través del grupo de WhatsApp, caminar por el centro solo, ir a buscar cosas que querían comprar, presentes, cada uno con cosas distintas para comprar. Yo me voy a ir para acá, yo estoy, yo vengo, yo estoy hasta la hora, vuelvo. Y la verdad que verlos que realmente llenó el alma y eso no hace otra cosa que demostrar que ellos pueden no solo ir a Validocho, sino que pueden ir a cualquier otro lugar solos. Por supuesto, siempre necesitan algún monitoreo, algún respaldo o alguien que lo esté como apuntalando, pero pueden hacerlo sin ningún tipo de problema. Muchas veces el no puedo viene más por parte de nosotros como papás que creemos ellos mismos. El miedo, como vos decías, la preocupación. Pero qué lindo ejemplo que les han dado este grupo de jovencitos que se fueron a Validocho. Y todo comenzó por Ruth. ¿Puede ser, Ruth, que vos un día le dijiste a tu papá, che, ¿por qué no nos vamos viajes de egresados? ¿Por qué nadie se va? ¿Es así? Sí, así es. Yo cuando estuve mucho, estuve en la escuela hasta cuarto grado, más o menos. Sí. Y cuando llegamos a sexto, sexto grado, me hicimos, bueno, me hicimos un lugar para hacer el viaje de estudio. Y bueno, los padres no, así que no tuvimos la oportunidad. Y he visto que muchos viajes de estudios que han hecho, no es solamente dentro de Córdoba, por ahí. Pero lo único, le dije, pa, ¿por qué no hacemos un viaje de estudio a Validocho, que yo conozco, le puedo ayudar, que conozcan? Y bueno, mi papá dijo que sí y aquí estamos. Y se pusieron en campaña, armaron el viaje, lo hicieron. Contame cómo fue ese viaje. Bueno, vos conocías, Validocho, ¿tus compañeros? Se sorprendieron. Todo re lindo. Y la pasaron re bien. Y algunos papás acompañaron el viaje, pero ustedes se envolvieron solos, andaban, como decía Rubén, haciendo alguna compra, paseando, conociendo. Y bueno, la pasaron re bien. Rubén, y algunos papás, bueno, los papás se acompañaron, se sumaron, ustedes fueron parte del viaje, pero ustedes ya sentaron un precedente en la escuela. Sí, tal cual. Y de hecho, ahora hay una revolución con el quinto año, que ya me hablaron, los chicos que pasaron a sexto año, que quieren ver, que si yo les puedo dar una mano. Así que bueno, yo encantado de poder colaborar con ellos. Y ojalá que se sentó precedente sobre esto, que todos los años, aunque sea todos los que puedan, los que quieran, puedan realizarlo el viaje, porque me parece que tiene que ver con la inclusión. Sí. Y me parece que tiene que ver. Y el colegio de ellos, sobre todo, es un colegio con discapacidades moderadas, donde las discapacidades no son tan severas, donde los chicos tienen motricidad, y aunque vos pienses en Argentina, no hay prácticamente lugares turísticos, tenemos montones que estén preparados para recibir niñas con discapacidades severas, en silla de ruedas. Hay muchísimos obstáculos. Pero en el caso del colegio de ellos, yo no veo ningún obstáculo de ese tipo para que no puedan hacerlo a partir de ahora, todos los años. Lo demostraron. Ojalá que así sea, y los que puedan colaborar, bienvenido. Seguramente. Vos estás relacionado al turismo. Siempre estuviste relacionado al turismo en tu trabajo. Yo trabajé muchísimos años. De hecho, tuve tres años viviendo en Río Cuarto. Y conozco muy bien Río Cuarto, trabajando ahí, me acuerdo, Constitución 620, lo que se estuvo en aquel momento, en los años 96, 97 y 98. Bueno, yo tengo mucha vinculación desde muy chico, y hay mucha gente, mucha gente de Bariloche que yo conozco, de hecho, el secretario general de Turismo, que asumió el 8 de diciembre, una persona que trabajó conmigo muchísimos años, muy amigo mío, es de alta gracia, es de nuestra provincia, el secretario de Turismo. Nos tendieron una mano en todo. Y yo se los puedo asegurar que los papás que se animen, o los colegios que se animen, si se ponen en contacto con la secretaria de Turismo, van a encontrar los brazos abiertos, van a encontrar siempre una respuesta y con ganas de recibirlos. Nosotros, bueno, será que yo trabajé tanto año y conseguimos montones de cosas para los chicos. Desde un micro a disposición nuestra, desde que llegamos al aeropuerto hasta que nos volvimos, sin cargo, ir a patinar sobre hielo en Rapanui, sin cargo, ascender al cerro campanario, sin cargo, Matías, el dueño de Mamuska, nos regaló una bolsa de chocolate para los 20 integrantes del grupo, uno para uno para cada uno. Y la Victoria nos cobró Turisur el 25% del valor del costo de la excursión. Te facilitaron ahí, ¿no? O sea, no solo que solamente pudimos hacer el viaje, sino que tuvimos acceso a la comprensión, a la contención y a la alegría de gente que vive en la ciudad de Validoche por recibirnos. Entonces, eso es un plus que tienen que agarrar y tomarlos los grupos, que tengan dudas, que no sepan si pueden ir, no pueden ir, porque van a ser muy bien recibidos y le van a dar una mano en todo. Eso se los aseguro. Bueno, qué bueno lo que estás contando. Que sea el puntapié inicial para que tomen la decisión y puedan llevar a los chicos, puedan llevar a sus hijos, porque realmente los van a recibir bien y los van a entender muy bien. Qué bueno lo que estás contando, porque quizás muchos a lo mejor desconocen lo que estás diciendo y cómo se fue facilitando también este camino más allá del grupo de chicos. Te quería preguntar de la escuela. ¿Cómo tomaron esto? Porque después de 30 años fue el primer viaje de egresados y te acompañaron a los padres. ¿Cómo fue eso? No, no, en la escuela muy bien, siempre la mejor de la relación. Yo le comuniqué a Gabriela, que es la directora, que son una familia, los dueños de la institución, en la institución privada. Se los comuniqué. El colegio no tomó participación en absolutamente nada. Esto fue totalmente externo a la cuestión curricular. No tiene absolutamente nada que ver con el colegio. Y el colegio tiene exactamente lo mismo miedo de los padres. Yo estoy convencido de eso. Creo que en realidad todos los colegios, porque si vos tomemos los colegios de Río Cuarto, Samuel Aventura, Carmen, Cristo Rey, el que vos quieras, las instituciones jamás se meten en el viaje de estudio. Es una cuestión que se arma externamente, ¿me entendés? Porque conlleva mucho riesgo, conlleva mucho trabajo, conlleva muchos conflictos entre padres, alumnos, alumnos-padres, entre los mismos compañeros. Entonces los colegios no toman participación. Pero yo los colegios que te mencioné de tu ciudad, ellos se los pueden organizar sin ningún tipo de problema. Nuestros hijos son, son llamémosle especiales para todo. Pero la institución no, no toman cartas en el asunto, no traccionan para que los chicos tengan la posibilidad, más que como dijo Ruth, moverse acá, en un circuito muy cercano, Parque San Martín, o alguna salidita dentro de la ciudad. En algún punto yo tengo algún reclamo para no solamente con la institución donde fue mi hija que la atendieron de maravilla durante muchísimos años, sino con todas las instituciones de enseñanza especial. Hay muchos colegios que quieren hacer y no pueden por una cuestión económica, sobre todo los colegios de educación especial que son públicos. Creo que tienen muchísimas más ganas de hacer que los colegios privados que tienen otras posibilidades. Mira vos. Conozco muchísimos casos. Yo tengo mi otro hijo, Isaías, que es el hermano de Ruth, con una discapacidad más acentuada que la que tiene Ruth, que va a un colegio público que se llama Gabriela Mosca de la ciudad de Córdoba. Si ustedes vienen de la manera que trabajan en la institución esta pública para que los niños puedan salir, puedan tener las mismas posibilidades, puedan conocer, puedan andar por la calle, puedan andar por la vida, digamos, con las mismas posibilidades que los otros niños, es increíble, es para sacarse el sombrero realmente el trabajo que hacen. Y otros que tienen otras posibilidades, no lo hacen. Entonces, bueno, ahí hay muchos brises. Habré que apoyarlos más. Hay muchos brises. Necesitaría ahí una ayuda porque también lo que estás contando se desconoce. Mira todo lo que hacen quizás las escuelas así especiales que pasa más desapercibido. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo este ratito. Felicitarte, Ruth, por esa iniciativa, por eso que le planteaste a tu papá ahí que te acompañó con toda la familia y lograron hacer el primer viaje de egresados de esta escuela. Me alegro lo lindo que lo pasaste ahí en Bariloche con todos tus amigos. Me encantó. Y el ejemplo, sobre todo, que demostraron, ¿no, Rubén? Todo este grupo de chicos que se puede. Como vos decías, solamente hay que acompañarlos un poquito más, pero pueden hacer, por supuesto, cumplir los sueños que cualquier chico tiene. Me encanta la historia. Quiero agradecerles muchísimo a los dos por este ratito. Por este ratito. los agradecidos somos nosotros que ustedes han hecho contacto con nosotros y si les sirvió de algo a algún papá, a alguna mamá, para nosotros, aunque sea uno, es misión cumplida. A no quedarse, a no detener los sueños de los chicos, a soltarles una mano, por lo menos una, y que puedan volar solos una buena parte de su vida y disfrutar de estas cosas que son fundamentales para el desarrollo de los adolescentes, que en este caso lo que nos trae a la nota que es el viaje de estudio. Rubén, Ruth, los abrazo desde acá con montón de cariño. Gracias. Gracias a ustedes. Saludos a todos los televidentes. Muchas gracias por la montaña. Gracias. Saludos.